Se cuenta que en un lugar del viejo oeste, un grupo de personas se divertía con el pendejo del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía de hacer mandados y de pedir limosna. Diariamente llamaban al pendejo al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 400 reales y una más chica, pero esta era de 2000 reales. Él siempre escogía la más grande y la menos valiosa, por lo que era motivo de risa y de burlas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre lo llamó a parte para preguntarle si todavía no se daba cuenta que la moneda grande era de menor valor, a lo que este le respondió. Claro que lo sé, no estoy tan pendejo, sé que esa moneda vale 5 veces menos que la otra, pero en el momento que elija la otra moneda, el jueguito acaba y ya no voy a ganar más dinero. Esta historia se puede concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varios aprendizajes como quien parece pendejo no siempre lo es. Una ambición desmedida podría acabar cortando tu fuente de ingresos. Puedes estar bien aun y cuando los demás no tengan una buena opinión sobre ti, porque realmente no es importante lo que piensan de ti, sino lo que tú piensas sobre ti mismo. Y por último, el verdadero hombre inteligente es aquel que aparenta ser pendejo delante del pendejo que aparenta ser inteligente. Y por último, el verdadero hombre inteligente es aquel que aparenta ser pendejo de ingresos. Y por último, el verdadero hombre inteligente es aquel que aparenta ser pendejo.